Alebriques de Oaxaca no solo perdió el invicto en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, los dirigidos por Mario García también perdieron posiciones en el Ascenso MX, que a falta de cuatro jornadas tienen los mineros de Zacatecas al superlíder en esta apertura 2016. El equipo de Ricardo Rayas cuenta después de 13 jornadas con 29 puntos, cuatro unidades por encima de los Toros de Celaya, escuadra que ha aprovechado la caída de los oaxaqueños para mantenerse como escolta del puntero. Zacatepec, Cimarrones y los Potros del Estado de México son tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente. Estos tres equipos tienen 22 puntos y solamente es la diferencia de goles lo que los separa. Los Coras de Tepic también aprovecharon el descalabro de Oaxaca para seguir escalando lugares, ahora con 21 puntos se colocan en la sexta posición. En el séptimo escalón se encuentran los alebriques que tras la derrota sufrida el fin de semana pasado, cayeron tres puestos, peligrando la posible calificación a la fiesta grande del ascenso. El octavo lugar es FC Juárez con 19 puntos, escuadra que si hoy terminara la campaña lograría la calificación a los cuartos de final, pero a falta de cuatro jornadas por disputarse, son muy pocos los equipos que ya no pelean por nada en esta apertura 2016. Roberto Nurce se mantiene como el goleador del torneo, con 15 tantos en 13 juegos y prácticamente ha cooperado con la mitad de los goles que tienen a Mineros de Zacatecas como el equipo más ofensivo, horadando en 30 ocasiones el marco rival. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.